Fue con el Decreto Ejecutivo 392 que el presidente Daniel Novoa ordenó toque de queda en seis provincias del país, a propósito del apagón que arrancará este miércoles a las 10 de la noche y culminará el jueves a las 6 de la mañana. La medida busca evitar que durante este tiempo ocurran hechos delictivos, sobre todo en las zonas de mayor riesgo. Por ello se aplicará en Guayas, Los Ríos, Manaví, Orellana, Santa Elena, El Oro y en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. A la par, la Policía Nacional ya tiene listo su dispositivo de seguridad. En total, 46 mil policías se desplegarán en todo el país. En particular también los ejes de investigativo y de inteligencia, fuera de los centros carcelarios, en las centrales de distribución eléctrica. Se establecerán convoyes de patrullaje compuesto por un patrullero y por cuatro motocicletas. Las personas que circulen durante el toque de queda serán puestas a órdenes de la justicia. Sin embargo, los servicios de salud, seguridad, emergencia vial, servidores públicos de ciertas entidades, prestadores de servicios de transporte, quienes se trasladen desde y hacia los aeropuertos, medios de comunicación, abogados, trabajadores de servicios estratégicos y quienes abastezcan a la cadena productiva estarán exentos. La policía, en conjunto con Fuerzas Armadas, ejecutarán operativos en las principales carreteras y entradas y salidas de las ciudades. También se establecerán convoyes y checkpoints para el control de vehículos y de personas. En el Distrito Metropolitano de Quito se intensificarán alrededor de ocho checkpoints. La misión es prevenir cualquier acto delictivo que se pueda presentar, pero de caso de suscitarse, la Policía Nacional y el Bloque de Seguridad en sí actuará con toda la contundencia. Gasolineras y zonas residenciales y comerciales también serán prioridad para la policía. Estos mismos operativos se ejecutarán durante los cortes de energía previstos para la siguiente semana.